Te sigo esperando, con la puerta abierta Tú no estás entrando, y sigo despierta Solo imaginando, no nos dimos cuenta Nos fuimos apagando Tu boca decía todo estará bien Mientras que en tus ojos veía que no De a poco lo nuestro se estaba acabando Y ni cuento nos dimos Podría jurarte que no te fallé Pero para que siga todo acabó Hoy me pongo triste solo de pensar Lo felices que fuimos Y aunque ya no estés aquí No estés aquí, no estés aquí Quiero borrar mi memoria Porque en mi memoria aún no te perdí Y si no me amas a mí Y hay otra que te hace feliz Espero que esa persona sepa sacar todo lo mejor de ti Si tuviera manera de decirte lo que te quiero Te aseguro que aunque te duela Te quedabas aquí de nuevo Y aunque afuera ya truena Tengo abrazos que abren el cielo En mi mente sé que te quedas Si en mi vida sé que te pierdo Y si algo ya no se para nada No me llames pana Si me clavan tagas tu mirada aún más Si tengo recuerdos de un verano eterno Vente a darme más Vente a darme más Tengo ganas y eso vale más Que cualquier riqueza que te puedan dar Porque sin hay alas No vale de nada Que te dé en el cielo pa' poder volar Y solo quiero llamarte Estar siempre al lado tuyo A veces quiero buscarte Pero me gana el orgullo Y aunque hoy esté muy lejos Te dejaste en el espejo Quería mirar hasta viejo Pero es mejor si me alejo Y no sé con quién estará Quién más besará Pero aquí te espero, te espero Y aunque ya no estés aquí No estés aquí, no estés aquí Quiero borrar mi memoria Porque en mi memoria aún no te perdí Y si no me amas a mí Y hay otro que te hace feliz Espero que esa persona Se va a sacar todo lo mejor de ti Lo mejor de ti